Miren lo que encontró mi nena enterrado Es un pequeño kiwi Sé que los de la casa anterior Lo tenían, esto supongo que va así parado Aprovechando un poco que fue el día del tester hace poco Se me ocurrió hablarles, o mejor dicho contarles ¿Por qué es tan bueno considerar testing como carrera? Y miren lo que tengo acá Bloquecitos LEGO Yo creo que testing es un poco como los bloques LEGO Es fácil de empezar, ¿no? Empezar a poner cosas juntas Tener algo, digamos, quizás que safe Por ahí apoyándonos en herramientas ya creadas por un tercero Y podemos tener algo funcional, digamos No es la gran cosa, pero algo podés tener ya andando Y podés decir, ok, armé algo con LEGO Testing es similar Ahora, si le metés suficiente práctica Vas a poder tener algo más complejo Más copado, digamos Usando quizás cosas que ya se han hecho otros Como librerías en el caso de Automation O herramientas como en el caso de Postman Y vos poniendo las cosas en el orden que tienen que ir Para tener algo utilizable Algo que sirva Algo que tenga un propósito Pero déjenme contarles otras razones por las cuales Testing es muy, muy buena opción como carrera Y saben que estuve preguntando en Twitter ¿Cuáles eran los motivos? Sobre todo las personas que estaban recién metiéndose en el mundo de testing ¿Por qué eligieron testing y no, no sé, frontend o fullstack? Como hace muchísima gente Y hubo muchas respuestas que dijeron lo mismo Que es que vos te podés meter en el mundo de sistemas sin escribir código Esa es una de las puertas, digamos Que mucha gente ve al mundo de sistemas Con un nivel de entrada por ahí más sencillo Sobre todo para gente que viene, como es mi caso De otras disciplinas Que nada que ver con programación Tenía la idea de agarrar una enredadera Para hacerles una analogía de lo siguiente Pero como está lloviendo No Se me embroman Les vamos a hacer la analogía sin las cosas Sin las plantitas Y lo que les quería contar es que Otro de los motivos por los cuales meterse en testing está muy bueno Es porque vos podés estar aprovechándote de todo este auge que hay Con todo lo que es respecto a software Que va a estar creciendo con los años No es algo que parece que vaya a disminuir pronto Y testing va a estar siempre ahí Siempre va a ser necesario En mayor o menor medida Pero siempre va a estar ahí Entonces vos podés estar siendo esta suerte de enredadera Apoyándote en los árboles del software Sin tener que hacer todo el quilombo por ahí Que tiene que hacer un desarrollador Con años de aprender código Lógica, estructura de datos Y todo eso Vos podés estar ahí acompañando ¿No? Como una enredadera simple Y teniendo tu fuente de trabajo Ahora sí, obviamente Si querés meterte más en profundidad Podés hacer otras cosas Que eso lo vamos a comentar En el próximo punto Testing es una de las carreras Que te va a permitir Trabajar desde cualquier lado del mundo Es una carrera Una disciplina Que si vos tenés experiencia Te va a permitir trabajar en tu país Te va a permitir trabajar en Estados Unidos Te va a permitir trabajar en Europa En Asia En Oceanía Donde vos quieras A ver No es algo que empezás a hacer testing hoy Y ya mañana O dentro de uno o dos años Vas a poder quizás tener este tipo de libertad Pero si sos alguien joven Digamos 18 o 25 años Tranquilamente vos podés empezar a forjar esa experiencia Y dentro de unos 5 o 8 años Poder ir a donde vos quieras Lo cual, ojo No lo veo mal Porque vos podés aprovechar esos años de juventud Con tus amigos y demás Y una vez que ya estás buscando asentarte Quizás con una familia ¿Por qué no? Ahí podés mirar para afuera Habiendo ya pasado esa primera parte de tu vida En tu país de origen Y no perdiéndote nada de eso Otro motivo y uno que nos enseñó la pandemia Es que laburar en sistemas Es bastante a prueba de este tipo de quilombos Que podamos tener Fíjense otras ramas Que se yo Por ejemplo turismo Hotelería Todo eso Está recontra complicado Y todo lo que es sistemas Ahora prácticamente trabajamos como si nada Y no solo eso Sino que tenemos inflación de sueldo Por la demanda que hay Y la poca gente que hay capacitada Para poder suplir esta demanda Así que tengan en cuenta eso también Si en el futuro a alguien se le ocurre comer una sopa Con un ornitorrinco radioactivo Y tenemos otra vez este tipo de quilombos Los que estemos trabajando en sistemas Vamos a volver a estar tranquilos E incluso mejor quizás que previo a eso Así que tengan en cuenta este punto Estos quizás son dos puntos personales míos Por los cuales me encanta Y por los cuales sugiero meterse en testing Pero uno de ellos es Porque podés criticar el trabajo de otros Vos tenés oficialmente luz verde Para agarrar el trabajo que hizo otra persona Decir esto no está bien, esto está mal Siempre de una forma constructiva No entremos en eso de la pelea Entre desarrolladores y testers Pero sí es cierto que vos podés ser Un criticón profesional Y hay mucha gente que le gusta eso A mí Otros motivos personales Que quizás a ustedes también les pasa Es que está bueno Porque incluyen mucha cosa analítica Analizar un sistema Un sistema que ya está hecho Que está en proceso de ser hecho Pensar por dónde romperlo Ese tipo de pensamiento destructivo Puede ser muy divertido Mucho más divertido quizás Que construir algo bajo los lineamientos Que hizo alguna persona Que te dijo Che vos tenés que hacer esta aplicación Así como te digo yo Que eso hablo un poquito En este video que les voy a dejar acá arriba Y también relaciono un poco El video ese que yo les contaba De por qué me gusta más Ser desarrollador en testing Que desarrollador de aplicaciones Para al menos para trabajar Está en que Envuelve mucha creatividad Testing tiene mucho Mucho de creatividad Muchas veces tenés que idear Formas creativas En las cuales probar un sistema Debido a las limitaciones Que puedas tener Eso por ahí es distinto A desarrollo Aparte que vos tenés también Una especie de colchón De seguridad En el cual vos No vas a tener el mismo riesgo Si te equivocás Que en desarrollo No me malinterpreten No estoy diciendo que Vos tengas que Simplemente Mirar muy por arriba Las cosas Sino que Es cierto que Tenés como una tranquilidad Extra Al estar testeando Aparte Piénsenlo Ustedes llegan a la oficina O en sus propias casas Se preparan un cafecito Dicen A ver Acá tengo la aplicación ¿Cómo la voy a romper hoy? Eso a mí ya me Me dan ganas De ponerme a trabajar Honestamente Ya ponerme a pensar Cómo puedo destruir Lo que hizo otra persona Es algo que me encanta Así que Voy a pasar a contarles Un poco Algunos de los motivos Que me dieron en Twitter Y en otras redes sociales En la cual Estuve preguntando A la comunidad ¿Qué es lo que les atrae De testing A los que recién empezaron? Veamos qué nos dijeron Bueno Veamos qué tenemos por acá Iris me dice En cortas palabras Me decanté por testing Porque se puede trabajar En sistemas Sin escribir código Como les decía antes Y a mí me encanta Tocar todos los botones En un programa Y probar cada rincón Por ahora Hablo de manual De automation No he sondeado mucho La verdad Este punto es uno De los principales Por los cuales La gente se vuelca A testing Mucha gente tiene Ese instinto De agarrar el manual De instrucciones Y hacer todo lo contrario A lo que dice el manual A ver qué pasa Con ese sistema Con ese juguete Y con eso Que estás probando Ese tipo de mentalidad Es muy 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 bueno Para testing Así que si Vos sentís que estás En esa línea De pensamiento Testing puede ser Una muy buena rama De software Para vos César dice Siempre he sido Siempre he sido una persona Que tiende a detectar Y o señalar Los defectos En la gente Para bien o para mal Esta carrera fue Es y será Para mí César Si Te diste cuenta Por suerte Rápido Y te metiste De lleno en testing La verdad Que recomendadísimo Si tenés ese tipo De personalidad Y vas a hacer Un trabajo Que disfrutes Muchísimo Y dudo Que te canses Alguna vez de testing Si es ese tipo De personalidad Que tenés Fraca Dice Porque soy una persona Creativa y curiosa Me gusta toquetear Todo y probar También dar reseñas Para poder mejorar Tanto a los productos Como a las personas Este es otro punto Muy válido Y me olvidé de hablarlo Y viene relacionado A que testing Está poniéndose Un poco en los zapatos Del cliente O del usuario Vos como tester Muchas veces Vas a estar en los zapatos Del usuario Y decir Che Esta aplicación Si está buenísima Hace todas cosas espectaculares No es la experiencia De usuario Que quizás Yo recomendaría O no es una experiencia De usuario Que yo encuentro atractiva Y ese tipo de feedback Viene muy bien Por el lado de testing Sobre todo por el lado De user experience Que es una rama de testing Que les voy a dejar Un video acá arriba Que yo recomiendo muchísimo Que miren Con más detalle Porque creo que es algo Que se viene muy potente En el futuro Sobre todo si son tester manuales Y no quieren meterse En automation El niño rata Dice Todavía decidiendo Hacía UAT De un sistema Y me copaba mucho Y también ayuda mucho Las puertas Que abre afuera Bueno UAT User acceptance testing Muchas veces Es hecho por usuarios O por el business Que justamente Prueban los escenarios Y la funcionalidad Que ellos están esperando De una aplicación En el caso del niño El niño rata Me causa gracias El apodo Él se dio cuenta Que es algo Que le gusta hacer Testear Desde el punto de vista Un usuario Niño rata Te recomendaría mucho Que mires User experience testing Porque quizás Puede ser algo Que te interese bastante Jan Carlos Andrade Me dice En mi caso Empecé hace poco Pero pienso que me metí En este mundo Porque me gusta probar Ser crítico de las apps Que pruebo Analizarlas Ver cómo podrían ser mejores Etcétera También porque acá en Argentina Es una de las áreas de IT Con más accesibilidad Para iniciarse Punto Re contravalido El que está mencionando Jan Carlos Que me parece que es Venezolano en Argentina Saludo a todos Los venezolanos en Argentina A los venezolanos En Venezuela también Es una carrera En la que podés empezar De manera más sencilla Quizás que en desarrollo Yo creo que lo comenté En algún video Si me acuerdo en cuál Les voy a dejar el enlace Acá arriba O el posteo en la página No me acuerdo Pero sí es cierto Que es más fácil Entrar quizás Por la naturaleza Del trabajo de tester Que muchas veces Implica no tocar código Pero sí tener Una mentalidad analítica Y crítica Y es bastante más fácil Quizás entrar A trabajar Así que es un punto Muy válido Que está diciendo Jan Carlos Y sí es cierto También que te abre Muchas puertas Para emigrar Sobre todo Cuando contás con experiencia Algo que yo siempre menciono Cuando me preguntan Por privado Es Tengan en cuenta Que emigrar Tanto como desarrollador Como tester Vos necesitas tener Años de experiencia 5 años de experiencia Mínimo 8 años de experiencia Recomiendo yo Para tener El proceso casi asegurado Pero tengan en cuenta Que involucra Tiempo de experiencia Así que no No empiecen Testing No empiecen desarrollo Hoy pensando que En un par de meses Van a poder emigrar Tengan paciencia Eso es bastante clave Paciencia Y disciplina Y ahora sí Me voy a pasar A despedir de este video En el cual les quería contar Mi punto de vista Y un poco compartir Lo que estuvieron Respondiéndome en las redes Sobre por qué Meterse en testing 2021 Ahora sí Vamos a despedirnos Bueno Y en esta más que engañosa Primavera Kiwi Me voy a despedir Hasta el próximo video Espero que les haya Resultado útil Sobre todo Los que no tengan Muy en claro Sobre empezar O no empezar Con testing En este 2021 Por si no quedó claro Está recontra recomendado Que lo hagan Así que Los comentarios que tengan Y preguntas Déjenmelo acá abajo Y sobre todo Voy a empezar A estar hablando De testing en general Y ya no solo De automation Así que Si también les interesa eso Muestren su apoyo Escribiéndome acá abajo Sí, Pato Mándale mecha Con testing en general Vamos, mandamos ¡Suscríbete!